Pescadores del río Lebrija en provincia denuncian de nuevo mortandad de peces que se registra desde el pasado miércoles 1 de marzo en esta región. Aquí en el río Lebrija, vuelve y suelta la agua represa de Saraguapicha, matando toda clase de pescado que se encuentra en el río Lebrija. Como pueden observar, así se encuentran las playas del río Lebrija. Con mucha preocupación se encuentra la comunidad que tiene como sustento la pesca en el río Lebrija, ya que debido a la contaminación vuelven a presenciar mortandad de peces en la parte media del río en el lugar conocido como tortugas. Como les acabé de informar, desde el más grande hasta el más chico, arencas, barbudos, bocachicos, doradas, picúas, hasta bagre. Hemos podido observar cuando veníamos subiendo. Esto es lo que ocasiona la represa, las aguas sucias, contaminadas que vienen del área metropolitana. Con estas imágenes suministradas por los mismos pescadores, piden presencia de autoridades ambientales y una solución definitiva a esta problemática que todos los años se presenta. Gracias. 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 Gracias.